Hablando de comodines, repito, así como cambiaron el formato de que ya no se meten ocho, sino seis, se deberían ir hoy Jocoro, Chalatenango, Once Deportivo e Independiente. ¿Se deben ir a dónde? A la segunda. No, Chalatenango, ¿por qué? Pero es en la apertura, no se pueden ir a ningún lado. No, Chalatenango, ¿por qué? No, Chalatenango, ¿por qué? No, Chalatenango levantó, terminó peleando, hasta la última fecha terminó peleando por meterse. A la liguilla y con buena visión. Tabla de posiciones, aquí está. Mira el vencedor, a dos puntitos. A mí, de verdad, sí lo del vencedor, pero me sorprende lo de Metapan, porque esos tres puntos estuviera ahí metido en el sexto lugar. Y luego Chalatenango, Independiente, Jocoro y Once Deportivo. El número no existe. Alianza le sacó 48, que 11 puntos al segundo lugar. Fas le sacó dos al tercer lugar. Empatados, Limeño y Sonsonato. Muy bien. Bueno, así terminó el torneo. Y además, hay dos premios individuales, que de alguna manera ya llegaban casi definidos a la jornada final. Pero bueno, se confirmó Nicolás Orlando Muñoz. Orlando, qué maña la mía. Nicolás Armando Muñoz, como hombre gol. 19 anotaciones. Un buen registro que lo dejó cerca de la marca de Willem Reyes. Ahí está, Trelejo de Penalty. Luego Brian Hill, Armando Polo, Clay Bean, Craig Foster y Raúl Peña. Tremendo lo del panameño. ¿Usted se está acordando de Nicolás Orlando Chávez? No, no. Yo no sé. Yo creo que sí. Por el paso del pan. Se está acordando de una ciudad en la Florida donde voy a ir de vacaciones. Muy bien. Ahí está. El hombre gol lo gana entonces el señor Nicolás Muñoz. Muñoz. Un tipazo. Un tipazo. Un gran profesional. Sí. Un tipazo. Correcto. Y en el tema de... Ahí estamos viendo algunos de los goles de Nico. Firmó varios de bonita factura en este campeonato. Creo que... Me ha acompañado normalmente por Michel Mercado también. Que lo asistió cualquier cantidad de veces. Y lo que más llama la atención de que ha determinado el líder de goleo es que lo hizo con el vencedor, el Benjamín. El equipo Benjamín de la liga además. Vamos a revisar las estadísticas. Pero no es habitual que el jugador de un equipo Benjamín quede campeón de goleo. El Salvador al menos es... Se podría ocurrir quizás cuando se vio vista hermosa. Cuando comenzó el torneo Nico estaba a 37 gol de William Reyes. El máximo goleador histórico de primera división. Lo ha dejado en 18. Ahora está en 18. A la mitad cortó esa... Imaginado. Conversábamos con Nico este mediodía. Nos decía que viaja hacia Panamá, tiene que conversar, tiene que evaluar si se retira, si no se retira, si regresa o no a El Salvador. Tiene muchas cosas en la cabeza. Pero vamos a ver. Cuando Nicolás se retire, sea... Bueno, cuando él decida que sí sea. Y revisemos toda su carrera, tal vez tendremos más frescos otros recuerdos de otras temporadas suyas. Pero no sé si habrá una mejor que la que firmó en esta apertura de 2019. Ahora, Nico nos comentaba que él tiene contrato hasta mayo con el vencedor. Pero hay una clave sola que le permite desvincularse ahorita en diciembre si él así lo decide. Me dio la sensación que no termina contento con la directiva. A mí también. Más que la sensación. O sea, él literalmente dijo, hubo cosas que no me terminaron de gustar. Además entiendo que lo de Víctor Corea no está definido tampoco. Podría haber un rompimiento en ese sentido. Esa fue una de las decisiones por las cuales decide irse al vencedor, Víctor Corea, justamente. Entonces, si se va Víctor, probablemente Nicolás ya no se sienta tan interesado. Y es otro de los equipos que tuvo problemas de pago durante el torneo este de Santayuno Zulta. Correcto. Pero bueno, Nicolás, un saludo, un abrazo. Una gran temporada. Y no podemos decir menos del arquero Víctor García, arquero de Alianza, que con 10 goles en 13 partidos para un promedio de .77, termina convertido en el... Guante de oro. Guante de oro. Perdón, son 13 goles en... En 12 partidos. En 12 partidos, algo así, ¿no? Bueno, punto 7-7. Y luego Benji, empatado con Wilber Hernández, este chico de faz que tuvo una muy buena campaña. Luego Joel Almeida, Henry Hernández y Óscar Pleites. Para que perdiera Víctor García el guante de oro en la última, se tenía que meter 6 goles el vencedor a la Alianza. Cuidado. Sí, que estuvo cerca. Le dieron 3. Cerca, sí. Bueno, Víctor lo gana por segunda ocasión consecutiva, ¿no? Sí, también lo ganó el torneo anterior. Sí. No, el torneo pasado lo ganó 20. Ah, no, perdón. Lo gana por segunda ocasión en su carrera. Víctor lo ganó junto con... Es el segundo clausura consecutivo que gana Víctor. Correcto. Ahí está. Pues nada. Víctor García y Nicolás Muñoz. Estos premios serán entregados, bueno, la versión que da el gráfico de estos premios, que se llaman Hombre, Gol y Guante de Oro. La primera división también entrega unos premios. Pero bueno, serán entregados el jueves 19 de diciembre, también ese día. El gráfico premiará al jugador, al que considera que es el jugador revelación de la temporada. A los Hombre, Gol y Guante de Oro de segunda y tercera división, al jugador con más minutos jugados en primera división y también entregará un premio especial.